Hola, estamos en Dados Mader en miniaturas, un nuevo programa. Hemos decidido también seguir la moda, seguir la línea de hablar del Kickstarter que está ahora en falla, que es el que veis detrás de la casa del Joan y sus pájaros, Nemesis. Vamos a disfrutar de la sabiduría de Joan, es el que nos ha enseñado a jugar al Nemesis y el que de momento me ha hecho entrar en la campaña, veremos si seguimos. Hola, Sergi, ¿qué tal? Hola, me das miedo, reina, vale. Y después la propuesta de hacer es primero ver un poco la campaña de Kickstarter, de Waken, y después ver un poco las similitudes y las aportaciones nuevas que hay con el nuevo juego de Lockdown, ¿sí? Muy bien. ¿Todo bien, Joan? ¿Acabando el curso, acabando las clases? Sí, 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 a ver, ya medio verano que estamos, ¿no?, con este calor que hace y, a ver, ya falta poquito. Ya falta poco, es verdad, sí. Bueno, pues vamos a enseñar la campaña primero, para empezar, la campaña que estamos a 3.779.000, ¿sí? Se ve perfectamente, ¿no? Sí, y bueno, 14 días quedan, que lleva una semana, ¿no?, 5 días o así. Mira, es curioso las maneras como están haciendo de presentar los Stress Goals, ahora lo explicamos. Quiero poner un momento el vídeo, ¿verdad? Vale. Si me lo permite. Si los Stress están haciendo, en vez de por cantidad de dinero, son regulares, ¿no? Me parece que cada... Cada dos días. Cada dos días van añadiendo cosas. Es curioso, sí, sí, sí. A ver, nos permite verlo. Le he dado ya dos veces, a lo mejor son de tres. Bueno. Esto, por ejemplo, lo hacían también así con los Stress Goals en la campaña aquella del... ¿Cómo se llama? El Midara, ¿verdad? Ah, Midara. ¿Tú entraste en Midara? Que no. No, tampoco. Pero recuerdo, me parece que era el sistema así parecido, que en vez de por dinero era cada día o cada tanto añadían cosas y ya está. Ah, vale. Bueno, esperaremos... Ah, mira, ya parece que está funcionando o cómo va esto. Sí, ya está dentro. Vamos a verla. Ahora se hace grande y se para. Bueno, poco a poco. A ver, si quieres comentar alguna cosa, Joan. Joan, si quieres comentar alguna cosa. Sí, bueno, nada, aquí enseñan un poco, sobre todo comparándolo con el juego que ya salió, que mantiene un poco la línea, ¿no? Ellos hablan de la experiencia cinematográfica, digamos, así como un poco la peliculita que se monta y la narrativa. Esto que están enseñando aquí, bueno, eran miniaturas de los Stress Goals de la anterior campaña. Los canomorfos, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, distintos tipos de aliens y otra que había. Bueno, aquí es el tema este de... El laboratorio, ¿no? Que en este caso, en vez de estar en la nave Némesis, es como una base marciana. Sí, sí, sí. Y tenía aquella loseta que veíamos que se desplazaba. Es como... Bueno, el tablero son tres niveles, me parece, como tres plantas. Tres plantas. Y ya está dispuesta así horizontalmente. Y esto que salía ahora, el sistema este, que se veía como la loseta y el track este rojo, es uno de los cambios más significativos. Porque, bueno, parece un poco lo que en el Némesis, por lo que han explicado, lo que en Némesis era el marcador del sistema de autodestrucción de la nave. Sí. Que se activaba, bueno, había una serie de turnos en los que se liberaban las cápsulas de escape, o había un momento que se podía detener y no, la cuenta atrás. Y entonces aquí hay algo parecido, pero representa que es como una patrulla que viene, que va a llegar a la base. Vale. Se ha dado la alerta y la base se va a cerrar y viene como un equipo a explorarla y así. Y marca un poco esto, ¿no? Bueno, hasta que en vez de autodestruirse, pues cuando llega este equipo y según cuál de las casillas esté activa, tiene unas consecuencias u otras, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que es la diferencia principal. Sí, a mí me da así a nivel de juego, que es lo más cambiante. También porque requerirá, claro, en el Némesis era, bueno, sé que la autodestrucción está activa o no. Y aquí, además de esto, según lo que vayas investigando, puedes obtener más o menos información de cuál será la actuación de ese equipo como de rescate que viene al final, ¿no? Entonces puede ser que se active en distintas condiciones y eso tenga que ver con como una especie de información que se va obteniendo, ¿no? Entonces puede ser que, pues el equipo llega y eliminará a los jugadores que tengan un nivel de información X, ¿no? Que le da así un punto temático también y de, claro, lo que tiene ya el Némesis, ¿no? Es decir, un jugador que ha consultado el estado de este marcador y las condiciones en que está, pues puedes decidir compartir o no esa información, ¿no? Con los demás, que es un poco de lo más gracioso. Claro, eso sería lo interesante de explicarlo, ¿no? De el primer Némesis, ¿no? Sí. Que el tema es intentar, de hecho, escapar de la nave, ¿no? De la nave nodriza, ¿no? De lo que se llama Némesis. Hay distintos objetivos que se reparten y también un poco en función de... La gracia que tiene es que según el personaje que... Según el objetivo que tengas, un personaje u otro se puede adaptar más a ello, ¿no? Entonces, sí, en el primer Némesis, claro, hay una posibilidad, que es esta que tú dices, de escapar con las cápsulas de escape y luego está también la posibilidad como de criogenizarse. Porque la nave saltará al vacío, entonces hay esta opción también. Pero bueno, depende de los objetivos, porque hay algunos que te llevaban más a investigar a los propios aliens. Hay otros que a lo mejor te piden llevar a la nave a Marte, por ejemplo. Así que, sí. Interesante. Lo que es la mecánica, es una mecánica similar a lo que sería, por ejemplo, Borgen Galáctica, ¿sí? O el Crossroads, los juegos de Crossroads, ¿cómo se llama? Es el Death of Winter, ¿no? Donde no hay un solo personaje que no te puedas fiar o más bien desconfiar, ¿no? Y donde representa que es cooperativo, pero al mismo tiempo hay un punto muy fuerte de competitivo. Porque, claro, es sálvese quien pueda. Aquí, ¿cómo lo representa este aspecto? Pues mira, esto también, te digo lo mismo, va un poco en... Yo, a nivel de mecánica, lo que dices, lo que me parece más destacable, aparte de los objetivos ocultos, es el tema de la gestión de la mano, ¿vale? Yo, por ejemplo, es del tipo de juegos que habitualmente son así de miniaturas y cooperativos y demás. Bueno, es de los que más me ha gustado, sobre todo por esto, ¿no? Porque las acciones que vas haciendo dependen de las cartas que vas gastando. También hay que gestionar un poco de hacer muchas acciones, es gastar muchas cartas. Y si tienes pocas cartas en la mano, te quedas un poco más desprotegido a los ataques de los intrusos, de los aliens. Entonces, a mí la mecánica principal, la que más me motiva para jugar, sobre todo, es esta. Y luego, sí, lo que tú dices del comportamiento de los jugadores, también depende mucho de los objetivos que tengas, ¿no? Porque hay algunos objetivos que son más egoístas y algunos que dependen de lo que hagan los demás, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, tener un objetivo, sobrevive tú y otro jugador, ¿no? Entonces, hay alguien que tiene ahí como un ángel de la guarda que lo va ayudando y tal. O lo contrario, ¿no? Puedes tener un objetivo que sea, no puedes sobrevivir nadie excepto tú, ¿no? Entonces, también te cambia un poco la situación por esto. Y luego, lo que decías, a mí otra cosa que me gusta mucho es que, no sé, hay muchos jugadores así de minis y tal, de ir por el tablero, enemigos y demás. Pero, habitualmente, yo me he encontrado que cuando juegas a Nemesis de primeras, si estás acostumbrado a este tipo de juegos de minis y tal, la gente va como muy valiente, ¿sabes? Porque hay muchos juegos que, bueno, pues me han hecho una herida o voy matando, voy matando a todo, ¿no? Y aquí realmente, pese a que se matan alienígenas, es muy fácil morir, es muy fácil morir. Y esto, hasta que no lo has jugado algunas veces, no lo ves, ¿no? Entonces, también aquí entra en juego el tema que tú decías, de cooperativo, competitivo. Y realmente, mola bastante porque es algo que depende mucho de los jugadores. Es decir, a no ser que tengas un objetivo de que se salve el jugador número 3, no estás obligado a cooperar o tampoco te puedes atacar directamente. Exactamente, pero sí que es cierto que las partidas, yo he echado 10 o 11 partidas y... Claro, yo solo he hecho dos, claro, yo solo he hecho dos, ya. Y depende mucho del grupo con el que juegas, porque hay gente que van solo a lo suyo, ¿no? Que desde el principio ya saben de qué va la historia y pasan de todo. Y luego hay partidas que son muy cooperativas, ¿no? Y que realmente no sabes si es por el objetivo que tiene alguien o si es porque... Yo creo que la gente que conoce más el juego se presta más a cooperar, sobre todo al principio de la partida, ¿no? Y... Creo que es un juego también que... Claro, no lo sé, Lockdown, ahora cuando lo vayamos despedezando. Pero yo creo que es un juego también que has de meterte en materia, ¿no? Has de meterte en la historia, ¿no? Un poco y tematizar, ¿no? Y hacer un poco ver que estás, pues eso, ¿no? En la nave, ¿no? Y que, bueno, un poco hacer la comedia. Yo me acuerdo que fue bastante divertida la historia, ¿no? Y, pues, vas a la cápsula y te dejo ahí tirado en la sala aquella, ¿no? Y, bueno, has de un poco vivenciarlo porque si no sí que es verdad es que es mover como si fuera un euro, ¿no? Y yo creo que va muy allá de lo que es un juego... Sí. Tengo partidas muy buenos recuerdos de situaciones muy locas que se han dado al final o tal. Y también es un juego que realmente pica mucho, ¿eh? Es decir, he visto gente que se ha frustrado cuando la ha palmado, que se ha alegrado mucho cuando otro la ha palmado y él llevaba 20 minutos fuera, ¿ya? O sea, es un juego que es bastante tenso y a mí es lo que más me gusta. Cuando hay un... Bueno, ya lo sabes, no hay juegos así más solitarios, no me gustan tanto. Y los que tienen así jaleíto y tal, yo me lo paso muy bien. Y sí, lo que tú dices, si juegas con gente que le gusta meterse en el papel, y hablar y tal, gana mucho. Lo vives mucho más, yo creo. Sí, yo creo que lo vives mucho más. Bueno, si quieres vamos a entrar un poco en... Sobre todo en este análisis, ¿no? De decir, bueno, vale, la gente ya conoce este Nemesis, ¿no? O si no, es el momento de entrar en él, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, un poco vamos a ver este Nemesis Lockdown, que es lo que decíamos de Stand Alone Expansion. Estamos diciendo de entrar también con el club de juegos de mesa, de Molins de Roll, de entrar al Nemesis Lockdown, ¿sí? Entonces seguramente no sé si entraremos o no. Desde la comisión lúdica estamos diciendo, o han dicho que a lo mejor no hace falta, porque tenemos muchos juegos ya hace tiempo que no hemos entrado. Pero bueno... Es un buen juego de club, porque me da mucho, sobre todo, jugarlo a cinco. Sí, yo también lo creo. Sí. Y a ver, una de las... La verdad está bien hablarlo aquí, porque luego también lo verán los jugones, ¿no? Y un poco... A ver, sí que es cierto que ahora no es momento de comprar, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en breve esperemos poder jugar, ¿no? Pero bueno, como de momento el mundo no acaba, parece ser, pues tarde o temprano, pues podremos jugar, ¿no? Entonces esto no nos llega mañana. Quiero decir que es una apuesta a largo plazo. Entonces vale la pena coger la caja. Ya veremos todo lo que dan, ¿no? Un poco, ¿verdad? Y como dices tú, yo creo que es un juego explícitamente para club. Estamos hablando que son 100 euros, ¿vale? Yo, por ejemplo, también estoy en el pack este de 100 euros, ¿no? Este, ¿no? Son 105, creo, ¿no? Bueno, 118 son libras, ¿no? Este es el de... Este es el de... No, este sí. Yo digo este, sí. Este, 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 ¿vale? Este es el de Lockdown y luego está también para pillarlo el Nemesis, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que está en inglés solo de momento, ¿vale? Porque la buena noticia es que Nemesis Lockdown viene en castellano, como siempre, ya nos están acostumbrados a este editorial, pues tres meses después, ¿verdad? Tres meses después. Sí, y esto es una de las cosas que... Estoy por cogerlo en inglés yo. Ah, venga, toma ya. Sí, sí, sí. Porque, claro, ya he jugado mucho al este y... No sé, estoy... Tengo que decidirlo, pero a mí me importa bastante el tema este de... Tampoco es muy dependiente, ¿verdad? Bueno, sí, sí, es muy independiente, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, porque hay bastante... Así es, ¿verdad? Habían bastante... No, incluso te diré que... A ver, esto es lo de siempre, ¿no? No sé, yo tengo el 50% de mi colección o más son juegos en inglés. Depende de con quién juegues y tal, ¿no? Y yo este juego me he encontrado, me ha pasado más de una vez con gente que... Con gente que lo había jugado poco, con gente que lo había jugado más incluso. Sí. Que tiene... O sea, la mecánica no es difícil, pero tiene muchas reglas. Tiene muchos detalles, tiene muchas pequeñas reglas. Y incluso teniéndolo en traducido, como tenemos el juego base y demás, me ha pasado jugar con gente que malinterpretaba incluso alguno de los objetivos. Que son cosas ocultas, ¿no? Que te fastidian la partida. Sí, porque es verdad, es verdad. Bueno. Entonces, claro, es muy dependiente. Nosotros en el club, si lo cogemos finalmente, lo cogeremos en castellano. Yo creo que también lo cogemos en castellano, no me es problema. Vale, estamos en lockdown, Nemesis, por tanto, estamos en Marte. Decíamos, hemos visto el vídeo, hemos hecho una presentación, ¿sí? Vemos que la caja esta de la derecha, ¿sí? Vendrá absolutamente llena de los stretch goals, ¿sí? Y como decíamos al principio, cada dos días están colgando los stretch goals. Vamos a repasar la tripulación que estará en Marte a la espera de que llegue esta vanguardia, ¿no? Este grupo, ¿no? ¿Vale? Pues es un superviviente, ¿no? Parece ser, ¿no? Una chica así, ¿no? El janitor, que parece ser un señor mayor, parece ser de... Pues como, por ejemplo, en la serie de ciencia ficción, ¿cómo se llama este? De los cilons, ¿vale? Que es el... Sí, que luego es un cilón, resulta ser, he hecho spoiler, y que el señor de un taller, ¿no? El jefe de un taller parece que está poniendo como un líquido, gasolina, inflamable o algo. Lleva un arma así, ¿no? Y potente, los estáis viendo el vídeo. Después está la rata de laboratorio, ¿no? Que tiene aquí un arma que... ¿No esto qué es? Sí, esto... Hay algunos comentarios así de, bueno, que la gente está opinando de cómo son las minis y dando ideas y tal, y era de las que más llamaba la atención. Es curioso por esto de los personajes, porque están haciéndolo, dan varias opciones, aparte de estos que ya hay, luego lo veremos abajo, que se ha revelado... Los nuevos que van saliendo dan opciones a escoger, ¿no? Puedes votar cuál te gusta más y tal. Yo hice propuestas también, no sé si tú hiciste. Yo hice tres propuestas, sí. Las escribí todo, dije... ¿Qué dije? Es que expliqué la posibilidad de un chico que estaba metido en el hangar oculto, ¿no? Que se había ocultado y que estaba viviendo hace tiempo allá en Marte, ¿no? Oculto, ¿no? Y tal, un adolescente. Luego también dije otra... Bueno, dos o tres creo que propuse, ¿no? Porque efectivamente la posibilidad de otros personajes. Es el guardia, ¿no? ¿Verdad? El guardia, ¿no? Típico soldado, ¿no? Que en la primera caja también había una especie de... No sé cómo se llamaba. Sí, el soldado, sí. Era soldado. Esto es importante porque... Bueno, los personajes cada uno tiene su mazo particular. Entonces, hay una serie de acciones de cartas que son comunes y luego cada uno tiene un conjunto de cartas propias, ¿no? Algunos con habilidades propias de ese personaje y demás. Entonces, también, esto es algo que te das cuenta con las partidas, ¿no? Que... Porque, claro, el sistema está bastante bien porque primero se reparten los objetivos que, bueno, en el Nemesis tenías dos cartas de objetivo, uno corporativo y uno personal y luego hay un momento de la partida en que te descartarás de uno y ya apuestas por uno de los dos, ¿no? Exacto. Al que vas... Funciona igual, ¿no? Aquí todavía. Y, sí, pero lo que te quiero decir es que también molan los objetivos a los personajes porque primero se te dan los objetivos y luego puedes escoger el personaje según el orden de turno, ¿no? Entonces, siempre hay algunos personajes que están más encarados o que te irán mejor si sabes cómo jugarlos para cumplir ciertos objetivos, ¿no? Claro, claro. Está bien. Bueno, sí, de momento hay estos cuatro, luego veremos los Streets Goals, pero, bueno, también aquí hay una raza nueva de Alien, ¿no? Una raza nueva de Alien, ¿no? Que todavía no está bautizada porque es lo que nos han pedido para votar, ¿verdad? Esto, había una primera votación que eran entre cinco o seis tipos de Aliens. Exacto. Y la que salió, bueno, la que dijeron que había salido de las votaciones es esta que le llaman Rendlers, me parece. Exacto. Es, creo que es esta, ¿no? La tercera. O la, ahora no me acuerdo. ¿Cuál salió? Sí, esta es la que, de las opciones que había, había uno que era como un gusano gigante, uno que tenía como púas y demás. Sí, sí, la que salió. Y ahora lo que decías tú, la votación que hay activa es para ver, porque claro, estas imágenes, bueno, son como el esquema de lo que será los Aliens adultos, que le llama, ¿vale? Porque en el juego, dentro de cada raza, hay distintos tipos de criaturas. Entonces, estos son los adultos, la forma de adulto, porque a lo largo de la partida van evolucionando estas criaturas también. Hay algunos que son larvas que acaban de eclosionar, luego hay algunos que están un poco más desarrollados, luego pueden ellos empezar a reproducir más crías, es una especie que va evolucionando. Entonces, ahora la votación que hay es para decidir qué aspecto tendrán cada uno de los estadios de esta rata. Los estadios de la criatura, sí, porque son como, pues eso, ¿no? Como, claro, van cambiando, van metaformoseando, ¿no? O como se diga, sí. Bueno, después, a continuación en la campaña vemos el tablero, que esto también, claro, vamos a ver si lo podemos enseñar mejor. Es, por ejemplo, aquí del base, estos son los que son los adultos, ¿vale? A ver, espera, lo está enseñando, ah, vale, sí. Este es el adulto, bien, bien, bien. Este es el adulto, es lo que te decías, como lo que han enseñado ahora y luego hay otros que cuando va evolucionando la especie, pues puede ir adoptando, va creciendo de distintas maneras. Claro. Es la misma especie, pero está como los breeders, los reproductores. Vale. Sí, porque ahora iremos al resto de cajas, porque para que se vea lo que se puede adquirir con la campaña, porque se puede adquirir todo, menos el Nemesis, el Core en castellano no se puede adquirir, teniendo en cuenta que ya está en castellano por Edge y que ahora supongo que lo reeditarán, ¿vale? Se puede adquirir en inglés, pero no en castellano, el básico, ¿vale? Bueno, está en mapa. Está agotado en tiendas o así, pero me parece que están esperando que vuelva una nueva tirada, ¿no? Y que vuelva a ver y así. Sí, exactamente, ahora está agotado. Sí, por el módico de precio creo que eran 130 o así euros. Sí, 150 de PVP. 150, venga, claro, claro. Y sin stretch goals, ¿verdad? Sin ninguna especie ni nada, ¿no? No, el básico, ¿no? El básico, sí. Vale. Muy bien, aquí está el tablero, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, este tablero que será como con diferentes niveles, ¿no? ¿Verdad? Y de manera que tú puedas, también había una, he visto varios vídeos, ¿no? Y tal, y explicaban que hay la posibilidad de coger un transbordador y esconderte en una especie de sala, ¿no? Una especie de robot y meterte ahí, pero luego no puedes volver. Bueno, ¿lo has escuchado eso? ¿Sí? Sí, está el, bueno, lo que dices, los tres niveles de altura que hay tanto escaleras como ascensores para desplazarte de uno a otro. Entonces, claro, también entra en juego uno de los principales cambios que hay respecto al Nemesis, que es el tema del suministro de energía a las distintas plantas. Claro, por ejemplo, los ascensores y demás, si se corta el suministro de energía, pues puede ser que dejes aislado a una zona, que no pueda volver a moverse el ascensor y tiene un poco la movida esta. Y luego lo que tú decías es el rover, el rover marciano, este coche, que bueno, este vehículo que creo que es uno de los últimos stretch goals también, la miniatura de esto. Sí, ahora la enseñamos, es muy chula, sí, 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 sí. Que sí, te permite desplazarte a una zona como un búnker de seguridad que hay en el que te puedes refugiar. Si está cuenta atrás, que decíamos antes del lockdown, tiene como unos pasos de cuarentena y demás, como de cerrar la base, entonces puedes refugiarte en el búnker, ¿no? Claro. Bueno, después están las diferentes losetas que se colocan, bueno, se van girando a medida que las exploras, ¿no? Debe funcionar igual esto, claro, evidentemente, pues bueno, vas. Lo que ahora no recuerdo, si todos empezábamos en el mismo sitio o empezábamos en diferentes lugares. En el Némesis se empezaba a todos en el hibernadero, digamos, donde representa que los personajes estaban como criogenizados en el viaje espacial y, claro, tú te despiertas y todo empieza cuando ves un cadáver de uno de los compañeros de la tripulación, ¿no? Claro, como buena película de extraterrestres, ¿no? Y se abre todo, es lógico, eso es. Y por eso la vivencia cinematográfica, ¿no?, que nos presenta el juego, ¿no? Y ahora, ¿dónde empezamos? ¿Tú te acuerdas? Ahora yo no me acuerdo. Bueno, pues, imagino que es lo mismo porque una de las premisas era que las salas están ocultas. Vale, claro. Entonces, sí que en el Némesis lo justificaban como, es una de las cosas, ¿no?, que se comentaba como que no reconozcas tu nave, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, ahí en la introducción del juego y tal, pues, te dice que por efectos del sueño criogénico este, pues, estás un poco hasta que empiezas a recordarlo todo, así de entrada, no... Yo, hablando de las losetas que decías, me da la sensación que en este gana un poco más de protagonismo algo que ya estaba en el Némesis, que es el tema de las computadoras, porque en el Némesis hay muchas de las estancias que tienen acceso a computadoras, ¿no? Y entonces, desde allí, pues, hay algunos personajes que tienen habilidades para interactuar con el sistema, ¿no?, de la nave y hacer algunas acciones particulares por medio de estas computadoras. Sí. Que esto ya lo estaba en Némesis, entonces, aquí me parece que le han dado un poco más de reflexiones a esto. Sí, veo que hay un mazo específico de cartas de computadora, me parece que tiene que ver con lo que te decía de programar la secuencia esta del estado en el que está la base y de si viene la patrulla y demás. Claro, y aquí también hay otro mazo como de contaminaciones, ¿no? Sí, esto es lo que pasaba cuando te atacan los aliens o demás. Son algunas cartas, que eso estaba bastante chulo también, que te van como molestando en tu mano de cartas, ¿no? Que al final tus cartas son tus acciones, entonces, si tienes cartas de contaminación, te dificulta hacer más o menos acciones. Y también, muy importante, te da muchas más probabilidades de morir, ya sea mediante algunos eventos, ya sea porque te transformas tú en alienígena, ¿no? Porque tenías como una larva, estabas infectado. Sí. O incluso al final de la partida, ¿no? Un jugador que se ha escapado y tiene muchas de estas cartas también tenía la opción de, pese a haber completado su objetivo y haber escapado, la condición era sobrevivir, ¿no? Y puede ser que si estás infectado no lo logres. Claro, claro. Y después también hay esta otra mecánica de la luz, ¿no? Como de la, o sea, el tema de las luces y, ¿cómo va esto? De la electricidad. Esto ahora se combina con, dime. No, que no las encuentro aquí. Esto ahora se combina con el tema de los ruidos, ¿no? Cuando vas escuchando mucho ruido puede ser que haya un alienígena por esa zona y tal. Y esto ya era, ¿no? Lo del ruido, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahora tiene también esta dimensión de la luz que está vinculado a lo que te decía es como el sistema de energía de la base, ¿no? Porque el hecho de que tú actives o desactives el abastecimiento de energía a una planta o a una zona de la base o demás también repercute en la iluminación de esa zona. Sí. Y entonces, por ejemplo, esto puede tener efectos positivos en el sentido de que que hay algunos personajes o para escapar de los alienígenas, digamos. Puede ser que esconderte te permita escapar de los alienígenas o también puede tener efectos negativos en el sentido de que algunos eventos que puedan salir, pues, perjudiquen a lo que sucede en estas zonas de más oscuridad. Claro. O sea, que tendrá bastantes consecuencias, también según el personaje que lleves y demás. Y, bueno, también entra un poco en juego el tema de los ítems, ¿no? De los objetos que ya en Nemesis los hay de muchos tipos. Incluso puedes fabricarte con diferentes piezas nuevos objetos. Claro. Y, pues, bueno, aquí también un poco ir midiendo esto, ¿no? ¿Qué linternas o qué sistemas? Sí, cuatro mazos de ítems, ¿sí? El verde, el rojo, el amarillo y el azul. Los azules son estos que se forman a partir de piezas que has encontrado. Es claro. Por eso hay menos, a lo mejor. Vale. Aquí podemos ver el track de contingencia, luego un track, bueno, una loseta grande del laboratorio donde, a ver, va avanzando, sí, por tanto, cada vez es peor. Aquí vemos lo de los ascensores, el elevator token y el token del rover, que ahora veremos que ya no es un token, sino que será una miniatura, ¿no? O varias, porque creo que hay tres rovers, ¿no? Creo. Bueno. No, es uno, me parece. Lo que pasa es que han puesto fotos de distintos ángulos. Vale, perfecto. Vale, pues, nada, aquí tenemos los marcadores de ruido, como decíamos. Bueno, hay diferentes marcadores que marcan, pues, eso, ¿no? Diferentes historias. Las heridas, ¿no? El tema de fuego. Esto ya estaba, lo de marcadores de... Sí, todo esto ya está en el Nemesis. Una de las diferencias, mira, arriba a la derecha, lo de Knowledge Tokens. Sí. Esto es lo que te decía antes, esto no estaba en el Nemesis y tiene que ver con la mecánica esta de averiguar en qué estado del protocolo, digamos, está la base, ¿no? Del marcador, este de contingencia que decías antes. Sí. Puedes ir recopilando información para averiguar en qué, cuál va a ser el protocolo, ¿no? De esta patrulla, digamos, que llegue. Si llegan a exterminarlo todo, si llegan a lo que te decía. Puede ser que esté en el estado de eliminar a los personajes que tengan un nivel de información X, ¿no? Vale. Que es, bueno, representando, pues no sé, la corporación esta, lo que se trae entre manos y si tú averiguas mucho o tal, ¿me entiendes? Hasta qué punto, pues, te van a eliminar o así. Y están relacionados con esto, con saber en qué fase está. Y yo creo que esto estará divertido, ¿no? Porque es un poco lo del tema que teníamos en el Nemesis de, por ejemplo, el estado de los motores o la dirección a la que va la nave. El mentir, ¿no? Ídolas de información que, bueno, siempre haces la bromita, ¿no? De decir, todo va bien, chicos, vamos a casa, no os preocupéis. Exacto. Y estás yendo directo al infierno. Al sol. Bueno, entonces, bueno, un poco también la mecánica es similar, pues, y hay algún pequeño cambio, ¿sí? Y, por tanto, no podemos decir realmente, a ver, no podemos decir que es un juego nuevo. No, no es un juego nuevo. Es un juego que reimplementa mismas mecánicas, ¿no? Es un juego standalone. Es un juego que se podrá utilizar los extraterrestres anteriores, es decir, los aliens anteriores, ahora los veremos, y que se podrán adquirir, ahora lo vemos también, se podrán adquirir en castellano. Sí, los canomorfos, bueno, se podrán adquirir, ahora lo vemos también. Pero no es un juego nuevo, por tanto, hay dos opciones. Que no tengas Nemesis y lo quieras comprar, o que seas coleccionista, o que te encante Nemesis y quieras tenerlo todo, ¿no? Tú, Joan, quizás te encanta Nemesis, ¿no? Y por eso el conseguirlo, ¿no? A mí me encantó las dos partidas que he hecho, ¿no? Y de momento estoy dentro. Pero repite bastante el juego, ¿no? ¿Verdad? Esto es así, ¿no? Sí, sí, yo lo que me llamó la atención es esto, ¿no? Que han cogido el sistema, es lo que te decía yo al principio, la verdad que hay muchos juegos de estos de miniaturas y tal, que me parecen muy iguales y que, no sé, no me acaban de enganchar, ¿no? Y en cambio este, por lo que te decía, por la mecánica que tiene, el sistema en sí es lo que más me gustaba, ¿no? Más allá de, no sé, creo que es un juego que podía estar perfectamente hecho en stand-ish solo y sería igual de chulo, ¿no? Claro. Pero esto que decías de la gente que lo tiene o no lo tiene, sí que es cierto que este Kickstarter a nivel internacional está recaudando más que el primero. Sí. Es decir, hay más gente que lo está pillando y luego, por ejemplo, si miras la estadística de los países, me parece que España está súper alto. No sé si, cuando yo lo miré hace unos días, me parece que era el segundo país en número de mecenas. Sí, yo también lo miré, 1.381, ¿vale? Sí. Es el tercero. Ahora Francia le supera un poco. Ah, no, es el cuarto. Inglaterra, sí, Inglaterra, a ver. Ah, no, es el quinto. Te lo digo porque la verdad que el primer Kickstarter, hay mucha gente que no entró. Exactamente. Porque es un juego que aquí, por lo menos, empezó a hablarse mucho cuando lo empezaron a recibir los que habían entrado. Claro. Y yo he leído muchos comentarios de gente que se ha metido en este y pregunta cosas sobre el otro porque no lo tenía o están barajando. O conozco personalmente gente que no tenía al otro. Y dos o tres personas que lo jugaron, les gustó, el tienda se agotó o tal. Y, es decir, yo creo que hay bastante gente que por A o por B o por C no entró en el otro. Vamos a ver los Stretch Goals porque también son bastante apetitosos. A la hora de coger un Kickstarter de Awaken Realms, sabemos que si sale en castellano son tres meses más. Estamos esperando varios de ellos. Por ejemplo, yo estoy esperando el Tintin Grey y también estoy esperando el Leatherfields y otros. Pero, en todo caso, sabemos que hay que esperar. Pero vale la pena porque te viene cargado de cosas. ¿Qué viene de Stretch Goals? Bueno, pues hemos dicho que cada dos días han ido lanzando esos Stretch Goals que son regalos que dan simplemente por estar dentro. Tres cartas nuevas, ¿no? En la primera ola, tres cartas nuevas, un personaje nuevo, ¿sí? Un personaje nuevo, Xenobiologista. Estas, las cartas extra, son por un lado, estas, las dos de la izquierda, bueno, si las imágenes son las cartas que van a ser, son las cartas que te dice qué actuación, cómo se mueven los intrusos, los aliens. Ah, bien. Y también sirven para decidir qué consecuencias tiene un ataque de un alien, ¿no? Porque esto también es una de las mecánicas que a mí me gusta bastante. Que cuando tú te enfrentas a estas criaturas, está bastante bien representado el hecho de que desconoces información acerca de ellas, ¿no? Es decir, no sabes exactamente ni cuánta vida tienen ni exactamente qué tipos de ataques te van a hacer, ¿no? Esto está reflejado en un sistema de primero le haces los impactos, se determina si le haces heridas y luego se determina cuánta vida tiene ese alien o qué hace. O si se retira o si sigue combatiendo o tal, ¿no? Que la verdad a mí me pareció muy ingenioso. Porque, bueno, no sé, hay gente que lo he escuchado, ¿no? Que decían, le disparas y tal y no sabes cuánto va a morir o así, ¿no? Pero, no sé, yo creo que al tema le pega bastante bien. Porque no es un John Crowler al uso, ni mucho menos, que sabes que tal criatura tiene unos stats concretos y que atacas y tiene ocho de vida, le quitas y fuera hay otro, ¿no? Como puede ser el que cogí, el Shadows of Princeton, ¿no? Que ya le he empezado a dar alguna partida. Pero, claro, esto tiene este punto, ¿no? De saber si, de que no conoces a la especie y que a lo mejor te da un zarpazo, te lanza ácido y te deja bien fino, ¿no? Está bien. Y está muy chulo también en relación a esto, que al principio no la conoces, pero a lo largo de la partida puedes ir descubriendo debilidades de esa especie, ¿vale? Ah, es verdad, sí, sí. Esto es algo que si tú investigas, por ejemplo, los cadáveres de aliens o un cadáver de un humano que ha sido asesinado por un alien en el laboratorio, puedes averiguar, ¿no? Detalles de los aliens y te ayudar a combatirlos mejor también, que esto estaba bastante chulo. Vale, luego también han sacado en la primera ola esta, pues nada, nueve cartas nuevas de heridas, ¿eh? De heridas graves, ¿no? Después las puertas, pues son puertas, pues son puertas de plástico, no son toques, no son, no es papel o cartón. Vale, esto sería el día uno, ¿vale? Pero el día tres ya salió este, ah, sí, es Backfront, tienes razón, ¿eh? Sí. Esto es solo, sí, está este The Show. Espera un momento que está... Sí. Marta. Tenemos música de ambiente. Bueno, entonces esto y esto por otro lado, vale, luego a ver si esto no lo han explicado, cómo será, ¿vale? Pero habrá otro lado del tablero, no te lo pierdas, ¿sí? Esto es fuerte, ¿no? O sea, un momento. Esto ya lo hay en Nemesis. ¿Verdad que sí? O sea, toma ya, ¿no? Tienes una disposición alternativa de la estructura de la nave o en este caso de la base. Eso de la base. Y la rejuegabilidad es, bueno, ya dámelo todo, ¿no? Infinita, ¿no? O sea, muy exagerado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que repercute también en la dificultad de la partida. Ah, vale. Sí, porque una disposición u otra, pues al final en este juego en el que las distancias son muy importantes, no siempre es muy peligroso a veces ir de un sitio a otro muy lejano. Sí. También el sistema de detectar intrusos, de los ataques y demás. Lo que decimos es que cuando oyes mucho ruido en una zona puede ser que haya un alien por allí. Por ejemplo, en la cara del tablero, los pasillos están conectados de una manera que es un poco más arriesgado y que favorece que haya más fácilmente intrusos y tal. Escondidos y tal, ¿no? Claro. Bueno, luego, nada, esto, los tres adultos que hablábamos, ¿sí? Las poses de adultos para elegir cuál. Yo creo que elegí esta, creo, ahora estoy pensando. Estos son, es como el némesis que también tenemos varias poses, es decir, es la figura de adulto, el estado adulto del alien, pero simplemente son miniaturas distintas, ¿vale? Aunque sea la misma raza, es... Pero venían en las tres poses, ¿o no? Era una sola, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, y entonces el día cinco, ¿vale? Solo anunciaron dos, bueno, eran dos cosas. Por un lado, el libro este, número tres, del... Oye, ¿ves? Perdona, aunque de esto que estábamos diciendo, en el némesis, por ejemplo, de los intrusos hay, esto es un adulto, pero este también. Exacto, ah, vale, vale, vale. Es decir, son esculturas alternativas de... Había algunas distintas, este que está como de pie... Vale, y esto solo es en Kickstarter, no es en el retail, ¿verdad? No, 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 en retail también, es el juego base. Vale, no, juego base, vale, 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 claro. Tú no las cogiste... Ah, no, tú no lo cogiste en el Kickstarter, lo adquiriste después o en el Kickstarter? Sí, yo tengo el de Edge. Ah, tienes el de Edge, vale, el castellano. Sí. Vale, vale, no lo recordaba ahora. Vale, y entonces, lo que decía, ¿no? Este némesis, un tall stories, ¿no? Que supongo que esto no lo tienes, ¿no? Estos son los libros de campaña. De campaña, que te viene en castellano, perfecto castellano, si lo coges en castellano, y que es el número 3 porque en la otra campaña salió el 1 y el 2, ¿no? Para jugarlo, ¿sí? Sí, esto, bueno, es para jugar al modo puramente cooperativo porque tiene... Bueno, no sé, a mí me gusta más el semicompetitivo, digamos, que tiene todo el tema de objetivos ocultos. Entonces, al cooperativo, la verdad que no he jugado. Yo conozco a gente que ha jugado la campaña y demás. Entonces, los jugadores comparten el objetivo y hay incluso una opción de resucitar, incluso. Que esto en el semicompetitivo no lo está. Si mueres, mueres. Mueres y sales de juego. Esto es en plan juego de estilo americano, ¿no? Pierdes y adiós, ¿no? Exacto. Y, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, que sí, hay alguien que tiene el Nemesis y le interesa. El primer libro de campaña se puede encontrar en la web de Edge, que ellos lo publicaron para descargarlo y demás. De acuerdo. Y ahora también se puede comprar, ¿verdad? Ahora llegaremos. Vale, entonces, el día 7, ¿no? Han puesto contadores, ¿no? Contadores de heridas, ¿no? Entiendo que son como más... Esto está muy bien. Esto está muy bien porque en el juego anterior simplemente se utilizan unos tokens, ¿vale? Los cubos, ¿no? Los cubos estos rojos, ¿no? Sí. Entonces, para los personajes, no. Para los personajes es un pequeño track y las cartas de herida, pero para los intrusos se utilizan estas fichas. Y, claro, a veces, no sé, las primeras heridas, pues sin problema, ¿no? Pero si hay un momento, yo qué sé, luchando contra la reina o así, que puedes tener como 7, 8 heridas y los aliens, a lo mejor, si se retiran a otro lado o tal, siguen manteniendo esas heridas, ¿no? Entonces, era un poco molesto de llevarle 6 o 8 fichas de estas, ¿no? Y colocarlas por ahí cerca. Y ahora han hecho estos pequeños diales que será mucho más cómodo llevar la cuenta de heridas, ¿no? Se excusaban un poco, si te recuerdas, se excusaban sobre este stretch goal, ¿no? Que parece sencillo, ¿no? Se excusaban diciendo que el próximo, el del día 9, ¿sí? Este, creo que es mañana, sería un gran stretch goal, ¿no? Que a lo mejor presentarían algo que llamaría mucho la atención y así. ¿Qué puede ser? ¿Tú qué crees que puede ser? ¿Una nueva raza? ¿O otro personaje? Pues, hace poco estaba la votación del nuevo personaje y me parece que tienen pendiente enseñar, ya salió el resultado y que tienen que enseñar la miniatura, ¿no? Exactamente. No sé si puede ser esto, tal vez. ¿Verdad que sí? Porque, claro, también es verdad que en la otra campaña hubieron dos libros, ¿no? De un tall stories, el 1 y el 2, ¿no? Claro, pero lo acaban de enseñar el día 5. Yo creo que esto será más adelante, el siguiente, ¿no? No lo sé. Bueno, entonces ya aquí acabaría un poco lo que de momento tenemos de stretch goals, ¿verdad? Luego, claro, te explican que puedes comprar por esto, ¿no? Por 130 dólares, pues el básico, After Matty Boiseeders, ¿no? Que esto eran los stretch goals de la primera campaña, ¿verdad? Esto eran los stretch goals de la primera campaña, ¿vale? Donde te explican qué había, pues el capitán, el explorador, soldado, científico, piloto y mecánico, ¿no? Eso es lo que tienes tú, ¿no? Entiendo. Estos son los personajes del core, sí. El core, correcto, ¿vale? Y luego había el After Matty Boiseeders que de entrada, esto, la buena noticia, esto es el core, el core, el core, el core, el core. Vale, esto se puede adquirir, ¿vale? Luego, si quieres hacer, pues dámelo todo, hola, lo quiero todo, pues son 226 dólares, ¿vale? Que te viene el lockdown, los stretch goals del lockdown que hemos comentado, el básico, sí, el... Ah, no. Ah, vale. El After Matty, el Can of Carnomorph, el Boiseeders y el médico, que es un personaje extra. ¿Tú tienes el médico? No, no, no. O sea, esto se puede coger, ¿vale? Por el módico precio de 226 dólares en castellano. ¿Por qué en castellano? Porque, claro, es el básico. Lo que no se podrá adquirir de ninguna manera es el core primero, el Nemesis original en castellano. Han dicho que no, que no, ¿vale? Pero sí que se puede adquirir esto, que de momento nosotros estamos aquí, y yo no sé si coger los canomorfos. ¿Tú qué crees? Porque los canomorfos, he estado leyendo, es una raza... Claro, es otro alien, no es jugar con otros mazos de criaturas, ¿verdad? Sí, además, tanto... Yo no los he probado, pero me parece que tanto estos como la otra raza que había, no es solo la estética, sino que tienen también... Me parece que los Boiseeders tienen como unas reglas que afectan como a la cordura de los personajes y demás. O sea, que incluyen también pequeñas variables y está... Y luego está este Aftermath, que creo que era para otro jugador más, no era tan necesario, creo, no lo sé. Lleva también, el Aftermath lleva un módulo, una extensión de tablero, que representa como una zona de... como unas celdas, ¿vale? Sí, o sea, que está guay por esto, porque todas las expansiones llevan nuevas reglitas, ¿no? O nuevas historias así para añadir. Claro, eso es malo, eso es malo, entonces, claro. Bueno, claro, si lo quieres todo, absolutamente, dámelo todo, estoy loco, 300 euros, ¿vale? Bueno, entonces aquí te explica un poco lo que serían los canomorfos, ¿vale? Que veis, está en castellano, estas criaturas que decíamos, ¿no? Luego están los componentes, luego está el médico, ¿no? Que el médico va a caer seguro, ¿no? Porque por 10 euritos, pues bueno, tienes un personajito más, aunque sea por falta de personajes. Este que decíais del Aftermath... Ah, en el Aftermath también hay personajes nuevos. Sí. Ostras, vale. Vale, entonces te viene esto, pues nada. Ah, es el tablerito este que decías. Sí, sí, sí. Qué bonito. Vale, bien, y luego esta raza, que esto sí que me llamaba la atención, esta raza nueva, ¿verdad? Bueno, bien, el Entol Stories 1, ¿no? Que claro, yo entiendo que, un momento, para coger el Entol Stories 1 has de tener el Nemesis Core, ¿no? O que, es que claro. Sí, esto es lo que decía, el libro de campaña que salió, que bueno, se puede... Tanto esto como todas las expansiones se podían comprar en retail también. Claro. Y la campaña en concreto estaba para descargar la traducida. Claro. Lo que es la gran diferencia es que ahora en el lockdown van a desarrollar también la app, ¿no? Porque los cómics estos son para jugar en modo puramente cooperativo y era como, bueno, te dan unos objetivos para cumplir en cada escenario y ahora en el lockdown parece que va a desarrollar una app para que también la gente que, no sé, que juegue en solitario o que le guste el modo cooperativo tenga también un poco de algo impredecible, ¿no? Que la aplicación también podrá tener, darte alguna sorpresa, ¿sabes? El canal de gremio de mecenas, no sé si lo sigues. Entonces, el chico este, Funky Boy, hace todos los Awacle Realms, ¿sí? Las conferencias que hay luego las explica, ¿no? Y en uno de ellos decía que también desarrollarán el juego para Steam y para app de Nemesis, ¿sí? Juego. No app que ayude al juego, sino un juego per se de Nemesis. Sí, es que esto, la verdad, que es muy trasladable a un videojuego, ¿no? Es como estos, por ejemplo, el Space Hulk, que también es así de la nave y contra los aliens y tal, y también tiene videojuegos muy chulos, o sea que la verdad que sería un videojuego bastante guay. Bueno, ya acabamos entonces, nada, luego hay ampliaciones del Sound Drop, que es esta especie de spray que se le pone, que esto ya lo veo exageradísimo, y luego, bueno, terrenos cosméticos, expansiones cosméticas, ¿no? Que esto sí que no es necesario, ni mucho menos, ¿vale? Son bonitas, pero bueno, no. Sí, esto, claro, en el juego retail son tokens simplemente. Cuando hay un cadáver o así, pues aquí tienes las miniaturas o las cápsulas de escape, que también... Es chulo así, pero bueno, deja de ser. Muy bien, Joan, pues esto es Nemesis. Espero que entremos todos con lo máximo, ¿vale? Y a disfrutarlo, esperemos que en breve. De momento, tu copia. Muy bien, Joan, muchas gracias. Hasta pronto. Seguimos en breve. Adiós. Gracias, Adri, gracias. Chao.